Desesperación Ok, desesperación Tu turno, desesperación Tu turno, ok Porque se preocupa Se preocupa mucho Y se desespera Ya Ok, vete de desesperación Vete de allá, número de Jesús Fuera de ahí, para siempre Fuera de ella Para siempre Número de Jesús, para siempre Para siempre, todos Suelta la engaña Fuera de esa expresión Está migraña, doble de casa Esta mujer, número de Jesús Esta mujer es libre ahora Esta hija es libre ahora Eres libre, hija de Dios Eres libre Eres libre Eres libre Mi vida, pon un speaker, mi vida No, 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 no No, 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 no